Hola Youtube, como vean el titulo de hoy, hoy vamos a mostrarle a mi hermana y las cosas de mi hermana La tina, como se baña, mostrarle a mi hermana la ropa, todo lo demás Bueno, vamos a bañarla porque ya la están bañando y les voy a enseñar como la baña, miren Miren, son chiquitas, bien bonitas, se está bañando Le van a poner champú, este es el champú que le van a echar y esta es la agüita de manzanilla ¿Cómo se pone cuando la baña? Ay miren, qué bonita, le están echando agüita Qué bonita Ay, son bonitas, echando agüita le están echando Mmm, están echando agüita De manzanilla, huele bien rico Ay, la cabecita Ahí le van a poner champú Ay, esta es la tina rosadita, bien bonita Y todo eso Ay, miren No, ya le están poniendo agüita Ya le están poniendo agüita Les voy a enseñar de este lado Ay, la carita En la agüita Así la bañan Y les voy a enseñar al final cómo queda Es hora de la transición En uno En uno Dos Tres Acá está Miren, esa chiquita, bien bonita Ay, miren cómo quedó Qué bonita Está divina Esas piernotas Mira esas manitas Mira esa carita Quedó Quedó bien bonita Esto es lo que le pusieron Perfume a la ropita Y le pusieron esta cremita Y la secaron Y acá está la tina bien bonita Cuando le bañaron Y así quedó Qué bonita Y ahora sí les voy a enseñar Las cosas que tienen Las cosas que tienen Es para Para saca mocos Para Por ejemplo Esto Le ponen en la nariz En la nariz Ya Y le haces así Y ya saca un moquito Para los bebés Ay Eh Ay Ay, por qué se me caen las cosas Esta es otra colonia Que tiene Tiene dos colonias Miren Esta Y la de acá Dos colonias Bien bonitas Voy a poner esta colonia acá Esta colonia Donde debe de estar Tiene esto Nariz Le va a preguntar Esto Si es de la bebé Victoria Esto es de la bebé Esto es de mi hermana Esto es de mi hermana Esto sí es de mi hermana Es de mi hermana Es Marimera Ah, es la que salen los anuncios Sí, pero pensaba que era No de mi hermana Estos son los pañales Wow Aquí hay hartísimos pañales Y acá estoy un pañal sucio Esta es la leche Esta es ya la teta Que ya la hicieron Y miren Así es La lechita Y le van a dar Esto No sé qué es Pero no es para mi hermana Mira Y le voy a enseñar Esto Es de mi hermana Esto es de mi hermana Estos juguetitos Bien bonitos Esto es de mi hermana Esto también es de mi hermana Este es el alcohol De mi hermana El alcohol De mi hermana Estos son pañales Que aquí he puesto Victoria Estos también son pañales Pero Son otros pañales Ya Y este es el champú Como les enseñé Y acá Está el talco Y el aceite Para mi hermana Y ese es el talco Porque todavía no lo usa Porque deben estar Un poquito grandes Más grandecitos ¿Cuándo tú le das ¿Cuándo tú le pones El talco A mi hermanita? No, no, no No usan talco No usan No Y estos son los pañitos De mi hermana Este es el espejo Esta es la pañalera Y estos son los documentos De mi hermana Ah Ah, este es de mi hermana Que les enseñé Cuando le estaba enseñando La casa de mi papá Este es un trapí Este es un trapito No Es la toallita De mi hermana Esta es otra toallita Que lleva Victoria Y los documentos De mi hermana Algo así Ah Y esta es la cuna Que les quería enseñar Que nos vino Como dañada Una estafa Una estafa Miren Acá le pone Que a mi hermana Y Mira Y acá Le da ¿Sí ven? Y acá le da Ya Y estas son las cosas De mi hermana Y esta es la cuna Bien bonita Las rosas Y esas son las cosas De mi hermana El sacamocos El Ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Se acuerdan de mi hermana? El sacamocos Mi papá lo usa Para mi hermana Este es el perfume El otro Que sacamocos No sé Eso yo le digo Ah Y esta Es el termo Esta es la leche Estas los pañales Que Victoria puso Este es el taco Y este es el aceite Este es el champú Que les enseñé Y este es el alcohol Y este es el juguetito De mi hermana Tiene dos juguetitos Todavía Pero no sé Dónde está el otro Ya Y esta es la pañalera Aquí está Él le separa Cuando toma teta Le ponen ahí Para que no riegue Porque ella a veces riega Otro Otro ¿Cómo se? Otro así Como les dije Esta es la leche Cuando le guardas La leche La leche Cuando le guardas Deja abrirlo Ya Tiene todavía leche Esa es la cucharita Ya Este es el tenedor No sé para qué es un tenedor Pero bueno Esta es la leche Y estos son los documentos Que ya les enseñé Y estos son los pañitos Y esta no sé qué es Pero no es de mi hermana Y esta es la cuna Aquí puedes poner La cobijita Todo Y estas son las ventanas Para que no Se le metan Ningún Ningún Ni que le pique Ningún mosquito Ahora sí les voy a mostrar La ropita Miren Miren Este es El de mi hermana Que siempre va a traer Acá están los Los ¿Cómo se dice? No me acuerdo Los pa Los pañuelitos Algo así Esto Y mi hermana Tiene un montón Ay miren Este es un vestidito Bien bonito Miren Acá está el otro juguete Que les quería enseñar Este es el otro juguete Bien bonito Ya Y este es el gorrito Cuando tenga dos años Tres años Para cuando se pongan Cuando van a cuenca Y estos son los moñitos Que me Que una tía Juli Les regaló Pero ella todavía Todavía no usa Porque todavía No tiene pelito Estos Son las BVD Esto también Puede ser Busos Estos son Toallitas Esas Toallas Toallas Para mi hermana Bien bonitas Ay Estos son los gorritos Bien bonitos Son los gorritos Miren Este Miren Este gorrito Aquí dice Amor Son Bien Bien bonitos Estas cosas De mi hermana Y miren Este vestidito Que les quiero enseñar Miren Este vestidito De aguacate Es bien bonito Pero no le queda Esto cuando tenga Edad O meses Oh Esto peor Esto ni le queda Este gorrito Tenga tres años Esto no le queda Esto no le va a quedar Eso ya Eso ya Ah Ah Cierto Pero parece que no le queda Este vestidito Si le queda Es bien bonito Este rosadito Me asusté Pensaba que era algo A ver Dejen acomodar Ahora sí Acomodé Miren Esto Esto No sé Si es de mi hermana Bueno No es de mi hermana Ya Miren esta cosa Aquí le queda Es bien bonito Es de florecitas Y es blanco Bien bonito Aquí también hay otro También otra de florecitas Pero es rosa Son bien bonitas Las ropas de mi hermana Son bien bonitas Uy Dios mío Complicada Y guardada Llevamos Once minutos En todo esto Ya Miren Uy Que bonito Un vestidito Unicornio Para mi hermana Está bonito Y es celeste Y una unicornio Está bonito Lo guardamos Lo guardamos Guardamos Para guardarlo Y ponerle Cuando sea Lo indicado Todavía falta más No creo que es esto También hay Este vestidito De aquí Este vestidito De aquí Miren Ay que bonito Estos son Como pantalones Esta es la blusa Pero es conjunto Conjunto Y es blanco Y esto ni siquiera Se puede ensuciar Ni siquiera Nada Como dar Y otro Esto no sé qué sea Miren, esto es para la hermana, algo así, es así, no es que está rugado, es así, pero se ve bien bonito. Y luego vas a guardar, aquí guarda, esto es de mi hermana, esto se le queda. ¿Qué le queda? Miren, miren a mi hermana. Ah, eso sí, verdad, no, esto es de mi hermana, ¿por qué compras cosas que no le quedan? ¿Por qué compraste esto? Ah, bueno, bueno, este no le queda a mi hermana. Vamos a ver con este de acá. Oh, este peor, ni siquiera le queda a este. Este no le queda, pero está bien bonito y es blanco. Miren estas cosas. Están bonitos. Me voy a poner en su sitio. Y me falta un vestido nada más. Uy, eso está bonito, esto sí le queda, creo. No, no le queda. No sé, no lo he probado. Pero está bonito. Miren el patito. Miren esto, es blanco. Ay, qué bonito. Esto es para mi hermana. Miren cómo es de atrás. Esto es para mi hermana. Esto sí es para mi hermana. Dejan que volar, ¿eh? Y ya está mi hermana, tomando teta, como siempre. Y ahí está la toalla, por eso es importante. Y ya está la ropa de mi papá. Ah, y esto, los voy a enseñar para qué era esto. Es esto. Es como un pejito. Con un arco iris que por ahí debe estar. Miren. Ay, miren esas cositas hermosas. Miren, esto también nos troje de aquí. Estas son. Estas son las medias. Son las medias bien bonitas. Son las medias bien bonitas. Ay, miren, estos son los guantecitos. Los guantecitos. Son dos guantecitos. Trabocitos. Y miren esto. Qué hermoso moño. Pero no sé para qué es, pero bueno. Ay, qué bonito. Y miren, otros medios. Otras medias. Porque mi hermana tiene muchas cosas. Hasta allá. ¿Por qué no se puede ver? Ay, miren, qué bonito. Esto no lo has puesto. ¿No lo has puesto? Sí le queda. Ay, tan bonita. Hay cosas que yo ni siquiera he visto y las estoy viendo recién. Guau. Sí está bonito. Y esto no hay que dejarlo desordenado. Hay que dejarlo bien bonito. Y ahora, ahí sí está ordenadito las cosas. Ordenadito. Bueno, como ya les enseñé las cosas de mi hermana, ahora les voy a enseñar lo que estaba mi hermana. Es esto. La colocas aquí. Ah, aquí, por eso. Ahí va el muñequito celeste que tiene un espejito y el arco iris. Y van aquí y las podemos vencer. Eso se mece. Y miren esto. Acá está la gine. Se puede utilizar. Algo así. Parece dat. Y esto fue todo. Y este es el gato que me arruñó y me mordió. Alguien está esto. Miren. Es bonito, pero me mordió. Y eso fue las cosas de mi hermana. Y también tenía esto, pero no sé para qué es. Y un ventilador. ¿Qué? Lo voy a poner. Sentir un gas. Bueno. Ah, y esto. Y esto no sé para qué es. Esto. Y estos son los pañales. Y esta es su almohadita. Su toallita y su tetita. Y la almohadita que está. En esa almohadita pone su cabecita. Y aquí pone la tetita. No sé para qué. Para calentar, para enfriar o para que esté tibia. ¿Para qué es esto, Victoria? Hay que reiniciar la cesta. ¿Cómo? Para reiniciar la cesta. Para que esté tibia. Para que esté tibia. Y nos vemos en el próximo video. Chao, amiguitos de YouTube. Y denle like. Y toquen la campanita. Y suscríbanse a mi canal. Porque vamos a llegar. Bueno, ya llegué a los 500. Pero también podemos llegar a los 1000. Bueno, y suscríbanse. Chao, amiguitos. Y nos vemos en el próximo video. Chao.